Tango negro, tango negro, el arco se fue por mar, se acabaron los que andan besando el mar y el Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, y los naritos se fue perdiendo al morirse, van a ser. Amiga con gocinina, arrepinten en el compa los toques de sus abuelos, corocotó, corocotó, chan, chan. Amiga con gocinina, arrepinten en el compa los toques de sus abuelos, corocotó, 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 corocotó. Tango negro, tango negro, la cosa se puso mal, no hay paguea mucho más sorquero, su Emanuel está que se nota. Tango negro, tango negro, los tambores no suenan buen, los reyes están de noche y ya nadie los va a aclamar. Más de así que los altos fueron saliendo en compresas de Carnaval, pero el turismo se fue perdiendo al morirse, avanzarían, Más pica con gusión, arrepíntele en el compalto, que de su sabor, morocotó, morocotó, chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!